Lo primero que vamos a hacer es ir a los comentarios, les dejaré todos los links para ir a las páginas que necesitaremos, la primera es esta, la cual tiene todas las versiones de Yuzu, aunque en este caso vamos a descargar el actualizador, le damos clic en la palabra subrayada, Github, y descargamos el instalador. Una vez descargado lo abrimos, y si es que les hace falta este complemento como a mi, ustedes le dan a aceptar, esto es para el correcto funcionamiento del instalador. Una vez instalado les abrirá esta pestaña, ustedes van a seleccionar las dos versiones del emulador Yuzu, al igual que pueden elegir la ruta de instalación de estos mismos, en mi caso lo estaré instalando en otro disco duro que tengo, al final le dan a instalar, y esperan a que se descargue las dos versiones. Por último le dan a salir y listo. Ahora vamos al segundo link, este será para descargar el firmware del emulador, seleccionamos el firmware más actualizado y listo, ojo, la página tiene un límite de velocidad, a veces este puede ser muy lento por la cantidad de usuarios que estén al mismo tiempo, así que, si notas que la descarga es muy lenta, no es tu internet, es el servidor. Por último les dejaré el link de las keys, este será por medio de Mediafire, es una versión específica para que funcione el firmware de la versión 16, igual les dejaré una página para que descarguen otras versiones de las keys y el firmware. Ya descargado el firmware, vamos a la carpeta del emulador Yuzu, y ahora vamos a la siguiente dirección. Y descomprimimos el archivo dentro de la carpeta. Ahora, esta es la configuración que yo tengo, ustedes pueden usarla o modificarla a sus necesidades. Y por último, dejar en los comentarios y en mi servidor de Discord una página para los juegos, una vez descargados los juegos deseados, vamos a agregarlos en el emulador y ya estaría listo. Ahora para el online, les recomiendo primero recoger todas las ADRKH que puedan, ya que a veces el emulador los sacará de su partida antes por esa razón, y otra cosa, primero entren a la sala que quieran, y después entren al juego que gusten. Para cambiar su nombre solo deben de venir a este apartado, aquí pueden cambiar su nombre, agregar una foto o incluso hacer más perfiles. Y esto fue todo, espero que les haya gustado este vídeo, si es así, dejen su like y suscríbanse al canal, eso me ayudaría mucho, hasta luego.